Amor Mío Y si eres feliz, feliz yo soy Si te duele el alma a mi me duele Si te mueres tu me muero yo Por eso no quiero que estés triste Quiero que en tu pecho haya amor No quiero verte más llorar, no quiero verte más sufrir Te digo que te quiero y te haré muy feliz No quiero verte más llorar, no quiero verte más sufrir Te digo que te amo Y no puedo vivir sin ti Amor Mío, quiero que sepas En mi está tu corazón Por eso cuando sufres yo sufro Y si eres feliz, feliz yo soy Si te duele el alma a mi me duele Si te mueres tu me muero yo Por eso no quiero que estés triste Quiero que en tu pecho haya amor No quiero verte más llorar, no quiero verte más sufrir Te digo que te quiero y te haré muy feliz No quiero verte más llorar, no quiero verte más sufrir Te digo que te amo Y no puedo vivir sin ti Y no puedo vivir sin ti